Por arriba de 2.000 unidades de las diferentes rutas del transporte público empezaron a circular este viernes en calles permitidas del Centro Histórico. Entre las rutas figuran la 2.000, 72A, 65, Xonaca, 14A, 77A, Azteca, 18 Chapultepec y 54A, por ser consideradas como rutas mixtas, al contar con camiones y minibuses. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.